Alta Cruz Parece que nada sale como yo quisiera Los malos pensamientos rondaron por mi cabeza No cometas errores, dos voces eso me estresa No quiero que me beses, desarrolle una tristeza Como si una enfermedad estuviéramos hablando Pues si de eso se trata ya estaré en la etapa 4 Una controversia que en la palma de mi mano Ya no estoy cansado, cada vez me siento raro Una sensación de nostalgia recorre mi cuerpo a diario Lo pasado está acabado, me tienen paralizado Me quieren corretear después de lo que he pasado Aquí estoy, quiéreme como tú quieras Quiero que te quedes aquí, te dejo mis besos En una semana chance ya no te recuerdo En una semana chance ya no me recuerdas Aquí estoy, quiéreme como tú quieras Quiero que te quedes aquí, te dejo mis besos En una semana chance ya no te recuerdo En una semana es chance y ya no me recuerdas Tocaste la puerta, entraste como de costumbre Te dije cómo estás, me dijiste hoy es lunes Yo te dije que sí, siéntate y miremos algo Me abrazaste tan fuerte que no quería separarme Mi cabeza en tu pecho, qué rico se siente amarte Me cambié de volada y vámonos a bellas artes Te pusiste bonita, delineado pa' matarme Todo parece sueño, siempre odio despertarme Y así navegué imaginando que no estabas Un logro desbloqueado por dejarme destrozado Me dejaste, te largaste, con otro te retiraste Me quedé solo en esto para armar algún desmadre Tú feliz y yo muy triste, no sé cómo la cagaste No sé cómo la cagaste Tú y feliz y yo muy triste Con otro te retiraste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!